Hola a todos desde el taller, bueno ya tenemos el vídeo hecho de la Yamaha XS8,5 y también hemos hecho el de la Triumph Daytona y ahora lo que vamos a hacer es pasamos al taller y grabamos avances en las motos customizadas bueno en este caso vamos a centrarnos en una que es la R100R, por ejemplo tenemos como novedad también una Yamaha XSR700 de un chico de Madrid y vamos a pasar a este proyecto que lo tenemos ya a punto de remate es una de las mejores motos en definitiva, ¿por qué? porque esta es una BMW R100R que son mil centímetros cúbicos es un modelo con llantas de radios, monobrazo, monoamortiguador y además tiene una restauración más customización pues diría que total el cliente francés pues bueno se ha venido arriba digamos es cierto que en Francia tienen una cultura mayor de la motocicleta y no es que aprecien más las customizaciones porque en España por supuesto nos chiflan pero sí que las customizaciones en Francia son más caras que en España y esto es facilita ya que nosotros estamos muy próximos a la frontera pues a nada que nos conocen ven un poco cómo trabajamos los presupuestos pues que encajen y nos envíen sus motos bueno en este caso fue hasta moto nuestra, llegaron dos chicos franceses, uno de ellos hizo su moto con nosotros quedó genial que era otra BMW R100R y con el resultado de la misma aquel chico que vino con el primer propietario con el primer cliente se ha animado con esta siguiente así que que siga corriendo la voz lo que decía, desmontada, completa la moto, chorreada en arena, pintura epoxi, ya veis como queda el acabado perfecto lo que se mantiene original porque tiene un buen funcionamiento y tiene una buena estética es el amortiguador suyo que si hiciera falta por gusto o estética se podría cambiar por uno diferente por ejemplo de la marca YSS también se mantienen las defensas del motor que no solo son bastante estéticas sino que además harían la función caso de caída para no reventar los cilindros en los cilindros laterales frenos delantero, ya veis son unos buenos Brembo, por eso decía que el modelo R100R es de lo mejor que puede haber para customizar hay un punto que, bueno son dos los puntos malos de la R100R uno es el depósito de gasolina que lo tenemos justo ahí escondido y que no es nada molón para customizar se cambian generalmente por los depósitos BMW R100, a ver si tenemos alguno sería este el válido por ejemplo, aunque este es de una R75 son como este blanquito céntrico que estoy grabando entonces este depósito luce mucho mejor prácticamente en cualquier customización BMW y el otro punto que fue también motivo por el que la moto se desmontó totalmente, íntegramente que el chasis es de color gris y bueno para una customización es más habitual, más bonito, más elegante un chasis componentes en negro, como veis aquí va full black, es decir todos los soportes en negro fuelles, no se ven ni siquiera las barras cromadas, las botellas, está todo en negro los colectores se podrían pintar en anticalórico también, aunque como están en un estado bastante correcto se conservarán originales, este punto céntrico sí que se restaurará y aquí tenemos, parece que la moto está, como que todavía queda mucho trabajo ¿verdad? pues no, esto enseguida lo tenemos, nos vienen las llantas restauradas desde Barcelona montar neumáticos y seguimos con el ensamblaje aquí el subchasis, el subchasis ya estaría hecho y tenemos el asiento realitado este es un asiento, un tapizado marrón oscuro, que es bastante semejante al de los puños diréis, no, este es más claro, ya sabemos, pero ojo que el uso, con el uso, quiero decir los puños se oscurecen, con el tiempo y uso van a quedar muy semejantes y nunca va a poderse elegir un tapizado igual que un puño, al final esto es plástico, esto es goma y esto pues es tapizado de diferente material, entonces bueno, se van a quedar bastante parejos el resultado luego bueno, todo esto tarea de Juanpa, no sé explicaros bien, pero reubicación de elementos eléctricos, etcétera paso para este lado, soporte para la matrícula, esto es trabajo artesanal Café Racer Spirit lo hacemos aquí en taller con los soportes y va a pasar a epoxi, que epoxi es lo mismo que se ha aplicado para el chasis aquí tenemos con unas pinzas sujetando la tira de freno LED, que no está homologada pero bueno, como es un cliente francés, ahí ya sabéis que se exentan de homologaciones, por suerte aquí tenemos que pasar por el aro, como se dice y al igual que el piloto que la tira LED, el faro delantero tampoco tendría ninguna homologación bueno, miento, homologación DOT, que es la que pone aquí, que sería la estadounidense no siendo válida para España, pero en Francia la pueden instalar por lo demás, manillar Magura de 28, aquí sería más estrechito de 22, mandos simplificados aquí tenemos la firma de un tal, ni idea, no se reconoce, pero vamos, que fue un ganador de stunt los retrovisores de puño, los intermitentes de puño igualmente, de la marca MotoGadget y pues poco más, yo creo que ya lo siguiente será mostraros la moto con buenos avances entonces, luego va a ser una moto, va a quedar súper chula al final cuando hay dedicación detrás, se nota cuando haces un trabajo rápido, entre comillas chapucero, también se nota se me queda ya la voz con carraspera, que llevo ya 5 o 6 vídeos grabados esta es la caja del filtro del aire, que quedaría anulada, digamos porque luego van a colocarse filtros de potencia, y aquí todo el cableado los espaguetis, que yo de tema eléctrico, pues la verdad que no sé pero bueno, Juanpa se va arreglando en esta materia y seguimos grabando, que nos espera el proyecto CBX1000 que está en un estado similar al de la R100R me parece que vamos a acabar bastantes proyectos de golpe alguno que se esconde por ahí detrás también así que nada, un saludo y seguimos grabando